Cambiar el mundo pero siempre con alegría Viviendo con todo el amor, con todo el amor Mientras yo disfruto mi libertad Que pasan con esa gente, con los que son diferentes Tú y yo, podemos vivir en paz Si construimos los fuentes ¡André, mis hermanos! Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo ¡Esa paga ya arriba! ¡Suscríbete al canal! No nos importa el otro, morimos mucho a poco ¿Dónde quedó el amor? Gracias yo, disfruto de libertad ¿Qué pasa con esa gente? Tomas que son diferentes Tú y yo, podemos vivir en paz Si construimos los puentes Vamos arriba Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo Amigos Sí, vamos a romper ya los muros Sí, vamos a romper ya los muros Sí, 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 vamos a romper ya los muros Sí, 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 sí No puedo ver todo lo que está pasando y mirar para otro lado Queremos cambiar Chau a ver Vamos a cambiar el mundo